25 años tenían que pasar para que Deporte Santos Vagasta ganara con lo colo en el Monumental. Y de qué manera lo hizo tras dar vuelta un resultado que parecía imposible cuando terminaba el primer tiempo del partido. Un montón de cosas durante el primer tiempo pasaban por mi cabeza desde que no le podíamos encontrar la vuelta al partido, que estaba complicado contra un rival complicado. Sabíamos que no estábamos jugando bien y bueno, tratamos de revertir las cosas y por suerte salieron. Comenzando el segundo tiempo el marcador se mantuvo tranquilo para Colo Colo, pero los Pumas comenzaron a encontrar los espacios y es en el minuto 73 donde reacciona y vuelve a descontar desatando la pesadilla para el cacique. Yo trato de sacar algunas conclusiones y volcarle al equipo algunas herramientas, las que creemos nosotros para donde puede estar la clave de sostener lo bueno que venimos haciendo y corregir lo no tan bueno y tratar de sacar ventaja de alguna falencia que vemos del rival. Creo que la clave es todo el equipo, acá la competencia es sana, es linda y bueno, entra uno, sale otro y no se nota. Y eso es muy lindo porque es de todo, es de todo el equipo y bueno, eso habla bien del equipo también. El técnico trasandino Gerardo Ameli valora el esfuerzo y reconoce tener un plantel capacitado y que tienes ganas de estar en cada partido y conseguir resultados positivos que le permitan al equipo seguir avanzando. El plantel va proponiendo más, va queriendo más. El plantel me motiva, el plantel me contagia. Entonces, bueno, está bueno conducir un grupo de jugadores de esta característica, que tienen ganas, cada uno desde su lugar. Deporte Santofagasta invita a la hinchada a ser parte del próximo partido como local. Encuentro de suma importancia para los Pumas porque les permitiría por primera vez mantenerse entre los siete mejores del campeonato.